¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico taller de bebidas. Seguimos en nuestra ruta por Gales, por el país de Gales, y seguimos catando productos de la tierra. Hoy nos hemos venido a uno de los sitios más carismáticos y turísticos de todo Gales, que se ubica en el suroeste de la nación, en el suroeste de Gales, que es San David's. Y aquí, en una pequeña población, aunque muy turística como San David's, vamos a probar un caldo típico escocés. Vamos a probar un ale que se fabrica en Cardiff, y que me lo han servido de grifo, con lo cual no puedo enseñaros la botella, pero os puedo enseñaros el vaso, porque el vaso es toda una leyenda. Fijaos que tiene aquí toda la historia de la cerveza. La cerveza es Reverend James. Rev James. Como digo, se fabrica en Cardiff. Es un ale, como veis, bastante oscuro, con una presencia fantástica. Y que tiene un 4.5% de alcohol. Si queréis información sobre la de Euskaris, porque ahora no me voy a poner nada. Yo tengo una sed que no me aguanto, así que vamos a vernos al reverendo James y a ver qué tal está. Muy suave, muy convincente. Para ser un ale está suavísimo, cremoso, entra fantástico. Me lo voy a grabar y voy a pedir otro. Gracias.